Y las autoridades presentarán una iniciativa para que se establezcan los límites y se terminen los enfrentamientos entre pobladores de Ixihuán y Tajumulco en San Marcos. El secretario general de la Presidencia de la República dijo a diputados que a partir de este miércoles a viernes de la presente semana, personal de varias instituciones realizan las mediciones de límites territoriales entre Ixihuán y Tajumulco para luego redactar la iniciativa de ley que estarán presentando la próxima semana al legislativo para que diputados sean los encargados de aprobar la normativa, que decidan por medio de un decreto cuáles serán los límites definitivos. Hay una comisión especial, está el IGN, Instituto Geográfico Nacional, conjuntamente con el Instituto Geográfico Militar, está el RIC, trabajando en el amonjamiento de los límites de los dos municipios. Cuando se termine, se va a presentar al Congreso muy propiamente la nueva iniciativa, a efecto de que sea el Congreso establezca los límites de los dos municipios. En virtud de que desde que fueron creados hace 83 años, 9 meses, no se limitó. Lo que se está terminando de hacer, creo que el día de entre hoy y mañana se está terminando, ese amonjamiento, esa limitación, eran únicamente 11 kilómetros. Diputados que representan el Departamento de San Marcos indicaron que estarán buscando los consensos en el Congreso de la República para aprobar la iniciativa de ley, con el propósito de poner fin al conflicto que existe entre vecinos de estos municipios. Por supuesto, siempre que sea una iniciativa apegada a la realidad. Porque no podemos nosotros impulsar una norma que vaya a estar vigente y que vaya, en lugar de venir a resolver el problema de fondo, vaya a venir a provocar mucho más conflicto al final de los 30 días que vaya a durar el estado de sitio. Gracias. Gracias.